Música Desde hace años el camino principal de la comunidad alcovejec número 2 de la ciudad de Masaya se mantiene en mal estado, esta situación se agrava con la llegada del invierno pues según los pobladores el paso se vuelve totalmente intransitable Ya tenemos rato de estarle pidiendo al gobierno que los compongan este camino que lo adoquinen, no sé lo que puedan hacer pero la verdad es que necesitamos que los reparen este camino porque hemos esperado bastante tiempo para que los reparen ahorita como le digo, está reino el camino pero para el invierno son unos grandes zanjones que se hacen aquí hemos esperado y esperado, le hemos suplicado entonces tenemos personas que en verdad necesitamos salir aquí al hospital, a los centros porque no tenemos en que llevarlo por el tiempo cuando el camino está desbaratado El camino no se puede pasar ni los buses, ni a pies, ni en bicicleta, ni en nada pues se desbaratan todo ¿En invierno cómo se pone? Malo, aquí nadie pasa ¿Cómo hacen para sacar la producción? Se dan por el otro lado, por tijos ¿Qué llamable haría usted el gobierno con esta situación? Que reparen los caminos, que lo adoquinen pues que nos sacan la producción y hacia el otro lado, del lado de las cortezas, peor ejerción Otro problema que tienen que enfrentar los pobladores de la comunidad del Comegen número 2 es al momento de tener alguna emergencia pues el mal estado del camino siempre les juega una mala pasada Aquí se nos enferman los niños, se nos enferman los ancianos y aquí no tenemos cómo salir Aquí como le digo, aquí uno se tiene que echar sus enfermos a tutu Aquí no tenemos camino Si vamos a hacer las compritas tenemos que caminar para el otro Comegen y si vamos a un centro de salud, peor Las escuelas de los niños porque aquí hay escuelas y los niños por lo menos tienen que cruzar al otro Comegen 1 y el puente está malo Si ese puente se nos va, no tenemos pasada para el otro Comegen nosotros Por su parte la alcaldía municipal de Masaya informó a través de sus redes sociales que está trabajando en el adoquinado de solamente 110 metros lineales de camino con el propósito de favorecer a la población que trabaja en la agricultura y la comercialización de perecederos Les informó desde la ciudad de Masaya Noela Milker Gallegos